No vuelvas a besarme Es fácil olvidarte, las penas como bien ya se irán Prefiero nunca verte, si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino, te cruzaste en mi camino Me trataste como un niño, nada más Las clases se han quedado, en el aire perfumado Que dejaste con un beso, al marchar Al marchar Tu amor fue como río, que empeza en las orillas y se va Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino, te cruzaste en mi camino Me trataste como un niño, nada más Las promesas se han quedado, en el aire perfumado Que dejaste con un beso, al marchar Las promesas se han quedado, en el aire perfumado Que dejaste con un beso, al marchar Al marchar Al marchar Me engañaste como un niño, ay pero que cariño Oíste cariño, malo, malo Amor sin seno, amor verdadero al caite tiquit Me engañaste como un niño, ay yo querrán putín Oíste cariño, malo, malo Me engañaste como un niño, ay yo querrán putín Oíste cariño, malo, malo Mientras yo te cariño a tu, te burlaste a mi Dile tú